esto para el cuti me pone su cutito lindo y yo lo posteé ahí un poco de mi abeja un poco de miel de abeja ven por qué no pueden botar los potes de esto porque es bueno miren hagan ese y se lo ponen en el cuti para el cuti para el cuti